50 cosas que no debes hacer en el mundo Pokémon Abrazar a un Lucario Ir sin repelentes Usar muchos repelentes Capturar y entrenar un Snorlax ¿Sabes cuánto comen esas cosas? Ser furry Romper una Pokéball con tu Pokémon adentro Usar vuelo con Pokémon demasiado pequeños Creer que las peleas son como en el anime Creer que las peleas son como en los juegos Enfrentarte a la mafia Contar sobre lo bello que es nuestro planeta Podrían sacar ideas Bucear sin equipo de buceo Comprar una bicicleta Siempre te las regalan Obtienes Pokémon Cazar Shinies Llamarías demasiado la atención Modificar el Pokerus Sabes muy bien lo que causan los virus Evadir impuestos Ni el Guasón puede escapar de los impuestos ¿Por qué crees que tú sí? Capturar legendarios Jugar a las Fuercitas con un Machamp Apoyar al equipo Aqua Apoyar al equipo Magma Apoyar al equipo Galaxia Jugar con la continuidad Espacio-Tiempo Ver lo que esconde Mimikyu detrás de su disfraz Ver la espalda de un Shevinja Participar en los concursos Sobre todo si es que no te pagan Acariciar un Macargo Quitarle objetos importantes a los Pokémon Salir sin tu Pokédex Creer que tu mochila es como el bolsillo de Doraemon Usar movimientos climáticos en espacios cerrados Entrar en casas ajenas sin tocar Competir contra un Magikarp en una competencia de saltos Buscarle la lógica a este mundo Molestar a un Pokémon eléctrico Molestar a un Pokémon de fuego Molestar a un Pokémon Ver al Rey León con Hatrem Salirse del camino Luego vas a entrar en una reserva natural Y te arrestarán Ir luego de los 18 años Todos saben que la edad máxima para un héroe en este mundo Es de 16 No Vivir cerca de un gimnasio de Galar Mirar el cuerpo de Diglett Buscar a mi signo Comer helado sin prestar atención Cosas horribles pueden pasar No botar la basura en su lugar Tampoco lo hagas en este mundo Por favor Jugar ajedrez contra la Kazama Ser fan de Cuties Hablar Oír cantar a Jigglypuff Tratar a los Pokémon como objetos Último, pero no menos importante No seas un maestro Pokémon No ganan lo suficiente They can't pay them bills Be the traitor's a joke No sweet, sweet, hook is grill